bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones acá pasar a mostrarle lo que entró marquillas cajita de fósforo acá salieron envoltorio de golosina un cassette ficha de videojuegos la tita este envase de pastillas plata salió esta taza está muy buena botecita de pepa acá otra lata jarra antigua de tan ahí salieron plata de té me salió otra lata más y esta de la morenita así que mil gracias a mi señora por las cajitas las marquillas varias con las latas la jarra de tan esta taza a mi hija luz por este envoltorio de golosina a lucia por esta lata y este envoltorio y también a oli por este envoltorio de ayla y la botecita de danonino de pepa así que bueno gente todo esto se va a la colección no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando se vienen muchas cositas nuevas así que les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un nuevo vídeo agua